Hola a todos, este vídeo está dedicado a los cargadores de batería caseros. En un vídeo anterior me preguntabais cómo podemos saber si el cargador está suministrando intensidad de salida para la batería. Eso ya lo hemos visto en otro vídeo. Y ahora vamos a ver cómo podemos ver si el cargador está suministrando voltaje de salida. Igual que suministra voltaje, también puede suministrar intensidad, ya que aunque tenga voltaje, con el polímetro lo veríamos, pero con la segunda prueba con las bombillas no lo veríamos. Pues nada, vamos al tema. Tenemos aquí un cargador de baterías casero, el mismo está realizado con dos transformadores de focos halógenos y un puente rectificador. Ya lo habéis visto en vídeos anteriores, está especificado cómo montarlo todo. Una pregunta ya aprovecho. Me comentabais en otro vídeo qué sucede o qué pasa si hago el cargador de batería sin el puente rectificador. Si el mismo es básico. Pues sí, el puente rectificador para un cargador de baterías es básico. Es lo mismo que querer hacer un coche sin ruedas o una barca de rejilla, una barca sin tapar la parte inferior. El cargador de baterías, si no tiene puente rectificador o puente de diodos, no va a funcionar. Estamos convirtiendo la corriente alterna en corriente alterna de menor valor, de menor voltaje, pero tenemos que convertirla mediante el puente a corriente continua, que es la que funcionan las baterías. Por lo tanto, sin el puente rectificador no tendremos 12 voltios o 13 voltios de positivo y negativo para poder alimentar la batería. La misma no se recargará. Es más, lo que haréis será, si conectáis la batería sin el puente, quemaréis los transformadores. Esa es la respuesta. Pero bueno, no me voy a enrollar más con ese tema, que ya lo respondí en otro vídeo. Y nada, vamos a ver cómo podemos saber si el cargador está sacando voltaje. El primer método y más sencillo es si tenemos un polímetro. Usaremos el mismo en la escala de voltios, en corriente continua, la escala de V con dos rayitas. La escala que utilizaremos, como vamos a medir 12 voltios, será la inmediatamente superior, por lo tanto, la de 20. Claro que la de 200 y 250 pueden medirlo, pero no la medirán con la misma definición que lo realizará la escala de 20 voltios. Las otras serán menos imprecisas. Por lo tanto, conectamos nuestro voltímetro, conectaremos positivo y negativo, color con color, rojo con rojo, negro con negro, a las pinzas. Alimentaremos nuestro cargador. Y veremos el voltaje de salida del mismo. Lo hemos conectado y vemos que suministra 12,99 voltios. En este caso, como lleva dos trafos, si conectamos el segundo, veremos que el voltaje aumenta un poquito más. Aumenta hasta 14,25, 14,2 aproximadamente. Por lo tanto, con un voltímetro podemos ver básicamente y fácilmente cómo se haría la medida de voltaje de un cargador de baterías. Nos podemos encontrar cargadores, los más modernos tienen este tipo de funcionamiento, que los mismos por seguridad, si no detectan un voltaje de batería en las puntas de prueba, los mismos no proporcionan voltaje de salida. Su voltaje de salida es muy bajo, es de 4 o 5 voltios aproximadamente. Por lo tanto, en eso, si no tenemos una batería o una carga, los mismos no vais a medir voltaje de salida. No es como en los cargadores antiguos que, nada más encenderlos, marcan voltaje. El otro método de si tenemos intensidad de voltaje, tal como os comentaba, es el de el chispazo. El puentear ligeramente las pinzas, ojo, no las dejéis mucho tiempo, muchos segundos, porque si quedarán soldadas, ya que realmente lo que estamos haciendo es pasar una intensidad muy elevada a través de ellas. Pues lo dicho, aparte del voltímetro, tenemos el método del puenteo de las pinzas. Y ya el truquillo, el de la bombilla. Alimentamos una bombilla de coche, una bombilla de auto, y la misma, si nuestro cargador de baterías está funcionando, tiene que encenderse, tal como veis. Con un transformador y con otro transformador se enciende ligeramente más. Tanto nos vale, como esta, una bombilla en buen estado, con doble filamento. Como nos sirve, por ejemplo, una bombilla fundida, que tenga solamente un filamento. Ese funciona, y el otro, tal como veis, no funciona. Por lo tanto tiene un filamento fundido, pero para estas pruebas son bombillas que nos sirven perfectamente. Tanto esa, como una bombilla antigua de coche, también con un filamento fundido, que sería este. El otro funciona. O nos sirve igualmente una lámpara halógena de vivienda, la típica de baño, de pasillo, etc. La misma, si nuestro cargador de baterías suministra voltaje e intensidad suficiente, la misma se encenderá. En caso de que nos encendieran las bombillas, lo que nos está indicando es que nuestro cargador de baterías no está suministrando voltaje e intensidad suficiente para encender las bombillas. Pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias!